Uso del multímetro El multímetro te será útil para identificar posibles fallas en el funcionamiento de los componentes electrónicos que integran los dispositivos móviles, ya que mide voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro está conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne indicado con una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los registros de las mediciones aparecerán en la pantalla en voltios o milivoltios, que es la milésima parte de un voltio. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperios y el de amperios. Haz lo siguiente. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Abre el circuito y coloca las puntas de cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desconectar la batería del dispositivo móvil. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas. Ahora, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira el indicador de la perilla hasta el símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kilo ohms o mega ohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo de timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medición o dañar un componente. Uso del osciloscopio. Para comprobar el funcionamiento de los componentes electrónicos de una laptop, es necesario usar un osciloscopio. Este mide una señal para visualizar la frecuencia, periodo, amplitud, ruido y el comportamiento de la onda. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida. El eje vertical o volts por división ajusta la amplitud y el eje horizontal o segundos por división el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios cuentan con dos canales para medir dos señales a la vez. Esto es útil cuando quieres comparar información de dos elementos que se complementan. También pueden guardar en memorias externas imágenes de las señales eléctricas. Esto te ayudará cuando necesites tener un registro de las mediciones que realices. Para medir el voltaje, sigue estos pasos. Conecta el cable del osciloscopio a un contacto y enciéndelo. Aterriza la señal apretando el botón de tierra y centrándolo en el eje horizontal. Esto será tu punto de referencia. Inserta la punta positiva a la fuente de la señal que vas a medir. Coloca la derivación de la punta a la tierra como corresponde. Aprieta el botón de Auto-Set para que el osciloscopio ajuste la escala. Cambia el tiempo de muestreo y la amplitud de la señal para verla a detalle aumentando o disminuyendo las escalas. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas y también para visualizar picos. Las mediciones del osciloscopio aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la señal es muy pequeña o tiene mucho ruido, indica que el osciloscopio no está tomando lectura. Comprueba la punta de medición y el voltaje de la señal medida con un multímetro. El uso del osciloscopio es indispensable para ver el comportamiento de las señales y compararlo con los valores que cada fabricante determina. Así, sabrá si la pieza necesita reparación o reemplazo. Uso de la estación de soldado La estación de soldado es una herramienta de trabajo utilizada para unir componentes electrónicos mediante la aplicación de calor y soldadura. Está integrada por los siguientes elementos. Pantalla Muestra la temperatura alcanzada por el cautín. Perillas o botones Regulan la temperatura del cautín. Lápiz de soldado o cautín Derrite y esparce la soldadura Base Sostiene al cautín mientras mueves algún componente o usas el multímetro Esponja Retira el exceso de soldadura de la punta del cautín Pistola de calor Expulsa aire caliente para soldar o desoldar componentes de montaje superficial y para ajustar tubos termorretráctiles Para usar la estación de soldado, sigue estos pasos Conecta la al tomacorriente Enchufe el cautín o la pistola de calor Enciéndela y ajusta la temperatura Cuando trabajes con soldadura de estaño y requieras colocar un componente, haz lo siguiente Establece la temperatura de la estación entre 190 y 200 grados centígrados Acerca la punta del cautín a la soldadura y espera a que se derrita Coloca el componente a soldar y acerca el cautín Espera a que la soldadura se extienda y retira el cautín En caso de que requieras retirar un componente Coloca la mecha para desoldar sobre el punto de soldadura Acerca el cautín y presiona la mecha sobre la soldadura Espera a que la mecha absorba la soldadura derretida Retira la mecha y el componente electrónico Para soldar componentes de montaje superficial con soldadura flux, realiza lo siguiente Coloca el componente en el sitio donde será soldado Esparce el flux sobre las terminales Acerca el cautín y la soldadura de estaño para fijar las esquinas y después suelda las demás terminales Las precauciones que debes tener cuando estés soldando son las siguientes Mantén ventilada tu área de trabajo Utiliza un extractor de aire Colócate un cubrebocas para evitar respirar el humo del cautín Nunca dejes el cautín junto a un circuito integrado Utiliza un microscopio cuando trabajes sobre la tarjeta madre y en especial al soldar o desoldar elementos pequeños Estas medidas te servirán para cuidar tu salud y no dañar el material con el que trabajas Lectura de un diagrama electrónico Un diagrama electrónico es la representación gráfica por medio de símbolos, conexiones y datos característicos del circuito que compone cualquier aparato eléctrico o electrónico Los componentes electrónicos se representan en el diagrama acompañados con su número de serie y sus terminales Las conexiones se representan con líneas e indican si dos o más componentes están unidos o no de la siguiente manera Si existe una conexión entre dos líneas que se cruzan, se marca con un punto Por el contrario, si se cruzan y no hay un punto, no existe conexión Dependiendo del diagrama, también se puede representar de esta forma Para interpretar un diagrama electrónico Analízalo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo Localiza la fuente de alimentación de corriente alterna o directa, según sea el caso Busca la conexión de la fuente de alimentación con el circuito electrónico Compara el circuito con el diagrama de conexiones De esta forma sabrás dónde medir fácilmente alguna variable eléctrica Para comprobar el funcionamiento del circuito o de algún componente Estos diagramas electrónicos se encuentran en las hojas de datos de los circuitos integrados O en los manuales de servicio de las laptops O en los manuales de la fuente de la fuente de la fuente de la fuente de la fuente